v de la dignidad del sacramento y del estado sacerdotal jesucristo i aunque tuvieses la pureza de los ángeles y la santidad de san juan bautista no serías digno de recibir ni manejar este sacramento porque no cabe merecimiento humano para que el hombre consagre y tenga en sus manos el sacramento de cristo y coma el pan de los ángeles grande es este misterio y grande es la dignidad de los sacerdotes a los cuales es dado lo que no es concedido a los ángeles pues solos los sacerdotes ordenados en la iglesia tienen poder de celebrar y consagrar el cuerpo de jesucristo el sacerdote es ministro de dios cuyas palabras usa por su mandamiento y ordenación mas dios es allí el principal autor y obrador invisible á cuya voluntad todo está sujeto y á cuyo mandamiento todo obedece así pues debes creer á dios todopoderoso en este sublime sacramento más que á tus propios sentimientos y á las señales visibles y por eso debe el hombre llegar á este misterio con temor y reverencia reflexiona sobre ti mismo y mira qué tal es el ministerio que te ha sido encomendado por la imposición de las manos del obispo has sido hecho sacerdote y ordenado para celebrar cuida pues de ofrecer á dios este sacrificio con fe y devoción en el tiempo conveniente y demostrarte irreprensible no has aliviado tu carga antes bien estás atado con más estrecho vínculo y obligado a mayor perfección de santidad el sacerdote debe estar adornado de todas las virtudes y ha de dar a los otros ejemplo de buena vida su porte no ha de ser como el de los hombres comunes sino como el de los ángeles en el cielo o el de los varones perfectos en la tierra el sacerdote vestido de las vestiduras sagradas tiene el lugar de cristo para rogar devota y humildemente á dios por sí y por todo el pueblo él tiene la señal de la cruz de cristo delante de sí y en las espaldas para que continuamente tenga memoria de su sacratísima pasión delante de sí en la casulla trae la cruz para que mire con diligencia las pisadas de cristo y estudie en seguirle con fervor en las espaldas está también señalado de la cruz para que sufra con paciencia por dios cualquiera injuria que otro le hiciere la cruz lleva adelante para que llore sus pecados y detrás la lleva para llorar por compasión los ajenos y para que sepa que es medianero entre dios y el pecador y no cese de orar ni ofrecer el santo sacrificio hasta que merezca alcanzar la gracia y misericordia divina cuando el sacerdote celebra honra a dios alegra a los ángeles y edifica a la iglesia ayuda a los vivos da descanso a los difuntos y hácese participante de todos los bienes fin del capítulo cinco